Que la guitarra me haga un sonido así Hay cariño o no hay cariño Allá Que la guitarra me haga un sonido así De puerta y tierra yo vengo directo aquí ¿Para qué? Para asegurarte que milagros tiene Popa para pintar Porque Vanessa tiene bomba Popa para brindar Porque María tiene bomba Popa para melar Porque Bajaira tiene bomba Popa para gozar Y yo que no me quedo atrás Te traigo la champaña para empezar En la puerta de la milgen del manantial Y yo sí que Dios nos libre de todo mal Yo te pongo rico hasta Nueva York Afinco con mi negra y hace mejor América Latina aquí estoy yo Y te traigo mi marico del malecón Y es que yo quiero que todas las mujeres me digan Y es que yo quiero que todos los machos me digan Y es que yo quiero que todas las mujeres me digan Y es que yo quiero que toda mi raza me tenga Cuerpo, alma, sangre ¿Y qué? Popa para pintar Que en el coro no se Popa para pintar El coro no se oye Popa para pena El coro no se oye Popa para gozar Porque yo tengo bomba Popa para pintar Porque María tiene bomba Popa para pintar Porque Vanessa tiene bomba Popa para cera Porque ella tiene bomba Popa para gozar Y a mí que me gusta el sol Guardamos nuestro limbo con tu calor Ya por la tardecita tengo un color Y si quiere detenernos Pues no señor Usted te está hablando con el mandamás Así que no se agiten y echen pa' atrás Cuando va camisón te voy en letal Yo en tus amestades van a masticar Y uno pa'l volumen y otro pa'l bajo Si no te gustó Y otra pa'l volumen y otra pa'l bajo Si no te gustó Y otra pa'l volumen y otra pa'l bajo Si no te gustó Y otra pa'l volumen y otra pa'l bajo Si no te gustó Porque yo tengo Popa para pintar El coro no se oye Popa para pintar El coro no se oye Popa para pena El coro no se oye Popa para gozar El coro no se oye Popa para pintar Porque María tiene bombas para brincar Porque Vanessa tiene bombas para velar Porque ella Jaira tiene bombas para gozar Y a mí que me gusta vestir Tengo mi ropa raza para gozar Porque los amaitinos quieren clover En su sangre por la nuestra poderonera Un poco de salsa mezcla por pares Tienen esos fueras haciendo un hechizo Oiga mute, eche pa' acá Son más de mamutas que me llaman el dulce sexy sensual Pregonando, acabando, me voy pa' el solar Afinar la garganta que tenemos que donar Escucha pa' allá Si te coge la sinfónica te va a desprezar Óyeme ese coro Se tiene que ir hasta Pekín, ok Que se oiga hasta Japón, dice Coro Bombas para brincar Que coro no se oye Bombas para brincar Que coro no se oye Bombas para velar Que coro no se oye Bombas para brindar ¿Qué pasa? Bombas para brincar ¿Qué pasa con el coro? Bombas para brincar ¿Qué pasa con el coro? Bombas para veras ¿Qué pasa con el coro? Bombas para rojas ¿Qué te digo que se oye? Bombas para brincar Que coro no se oye Bombas para brincar Que coro no se oye Bombas para veras Por allá Bombas para brindar Porque yo tengo bombas Bombas para brindar Porque María viene Bombas para brindar Porque Vanessa viene Bombas para veras ¿Por qué más aire tiene bombas para gozar? ¿Por qué manesa tiene bombas para brincar? ¿Puerto rico tiene bombas para brincar? ¿Por qué Venezuela tiene bombas para veras? ¿ один pa' PáCT 180000 tiene bombas para gozar? ¿Qué Panamá tiene bombas? ¿Deörtelente tiene bombas para brincar? ¿Por qué La Fella tiene bombas para veras? ¿Por qué Puerto Rico tiene bombas para gozar? Muchas gracias. Óyeme